Vamos a bailar, recordando ¡Vamos a la pista señores! ¡Vamos a bailar! ¡Ay de mi amor! Ya no me digas que no Me haces sufrir cuando me niegas tu amor Seré feliz cuando me digas que sí ¡Ay de mi amor! Tú siempre dime que sí Si tú me dices que sí, contigo me casaré Borracho te compraré Serás tú siempre mi amor Si tú me dices que sí, contigo me casaré Borracho te compraré Serás tú siempre mi amor ¡Amor! 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 Y me voy Pero pronto vuelvo Eso Tarecita Con el venido Pedro Mejía Adiós mi amor Me voy muy lejos Amor me pared Riquezas querías tú Haz un recuerdo de mí Como recuerdo de ti Amor de volver Riquezas querías tú Riquezas querías tú Riquezas querías tú Vaya Marcantoni ¿Quién te da esa mujer? Nos somos lo amor que nunca olvidaré ¿Qué te ha dado esa mujer? Que no puedes querer más Ya lo ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer ya te olvidó Con nuevo amor Es lo mejor Con nuevo amor Que se me ama Esa mujer Llevo y te la da Música 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 Esa mujer ya te olvidó Un nuevo amor Un nuevo amor Es lo mejor Un nuevo amor Que se me ama Esa mujer Música 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 Se fue mi amor Se fue muy lejos Se fue muy lejos La muy ingrata Que triste estoy ¿Dónde estarás? Mi chiquitita Mi muñequita Mi amorcito Porque se fue muy lejos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si amo vendrá Porque se fue Mi gran amor Música 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 Siempre Siempre contigo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Música Música Ya en el top número uno Para complacer a todos los compadres Compadre Buenas tardes compadre Vamos a complacer a mi amigo Pedro Metilla Y se pasa Bailables Insomperables Compadre Manuel Que cosa más fuera Bailar abrazao Con mujer ajena Compadre Manuel Que cosa más buena Bailar abrazao Con mujer ajena Si eres marido Ay, válgame Dios Con un solo tiro No mátalo Compadre Manuel Que cosa más buena Bailar abrazao Con mujer ajena Bailar abrazao Mañana domingo Mañana domingo Si Dios lo permite Me voy pa' la fiesta Por lo dejo mi gente Bailar abrazao Con mujer ajena Con mujer ajena En cuanto yo llego La migra rembora Me agarra del brazo Pa' mover la cola Para el papel Que cosa más buena Bailar abrazao Con mujer ajena Con mujer ajena Y los que los adores Ya me han advertido Que en un rinconcito Que en un rinconcito Que en un rinconcito Me acecha marido Compadre Manuel Que cosa más buena Bailar abrazao Con mujer ajena Con mujer ajena Con mujer ajena Con mujer ajena Bailar a la sal, no puedo ver la regla Música Un mar de mar de ver, que gozo a la buena Bailar a la sal, no puedo ver la regla Música El pobre Simón llegó, me viajé a Guatemala El pobre Simón llegó, me viajé a Guatemala A buscar en el país, su buena media costilla A buscar en el país, su buena media costilla Como ahí no la encontró, al norte mejor se fue Como ahí no la encontró, al norte mejor se fue Más tampoco tuvo suerte, y me puse a beber Más tampoco tuvo suerte, y se puso a beber El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón llegó, me viajé a Guatemala El pobre Simón llegó, me viajé a Guatemala A buscar en el país, a buscar en el país, su buena media costilla A buscar en mi país, su buena media costilla El pobre Simón llegó, me viajé a Guatemala El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más Bueno, seguimos, seguimos lo que haciendo esta noche Y los que están contentos, se me levanten la mano